Seguimos trabajando en el tema del COVID, que la pandemia no termina. Seguimos vigilantes, haciendo pruebas rápidas. Durante este mes de noviembre vamos a realizar todas las pruebas rápidas que tenemos disponibles, ya que desde el mes de diciembre realizaremos otro tipo de exámenes para poder detectar de forma inmediata el virus y así poder aislarle al paciente de forma oportuna. Bueno, tenemos al momento 12 personas activas con el virus de todos los casos que tenemos. Entonces creo que las altas que se han realizado, altas domiciliarias, son la mayoría. No tenemos casos complicados, pero sí lamentablemente hemos tenido algunas personas que han fallecido por el virus. Es por ello que siempre llamamos a la concientización, a decirles a las personas que el virus sigue entre nosotros y apliquemos el triángulo de la vida, el uso de mascarilla, el distanciamiento social y el lavado frecuente de las manos. Todos los centros de salud de todo el país están preparados. Nuestro personal de salud está capacitado. Sabemos cuáles son los signos, los síntomas y tenemos las pruebas rápidas para realizarlo en caso necesario. Entonces en todos los centros de salud del país estamos realizando un buen diagnóstico para poder prevenir una propagación del virus del COVID-19. Bueno, realmente para la población que tenemos creo que nos mantenimos en un nivel aceptable, podríamos decirlo, por el número de la población. Vemos que además tenemos muchos casos recuperados, de los 80 están recuperados 67. Entonces es decir que prácticamente tenemos 12 casos activos. Nosotros pensamos que iba a haber un alto más porcentaje de casos luego del feriado que tuvimos, pero vemos que los números no han subido y eso es muy alentador. Y además tenemos que seguir trabajando en un rápido diagnóstico y eso que es la clave para que la persona que esté infectada se quede en su domicilio. Hemos visto esto no solamente acá en el Cantón, sino en todas partes del Ecuador y creo que del mundo siempre la medicina privada creo que siempre va a haber, ¿no es cierto? Entonces no toda la gente se viene a hacer atender en los centros de salud o en el hospital, sino además también tienen sus médicos privados que veo que también hacen un buen trabajo una vez que se les da el tratamiento, se trata de hacer todo lo que dice la bibliografía con los últimos tratamientos y si es que no hay mejora le refieren al hospital para que continúe su tratamiento ya con oxígeno. Realmente las estadísticas es un poco más complicado manejarlo ya que no sabemos el número exacto de personas que han sido atendidas con médicos particulares e incluso pacientes que simplemente se han curado en sus casas tomando remedios caseros.